Buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta edición de Perspectivas de la Energía Eólica, un webinar by Forbes que organizamos junto con la Cámara Eólica Argentina y tenemos hoy a tres expertos que nos van a hablar sobre qué pasa hoy con la energía eólica en la Argentina y cuáles son las perspectivas a futuro. Por eso, primero les quiero presentar a Fernando Heredia, nuestro especialista en la temática en Forbes. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y los expertos. Tenemos a Ramón Fiestas, presidente de la TAM en Global Wine Energy Council. Buenos días. Bernando Andrius, CEO de Geneia y presidente de la Cámara. Buen día. Y Martín Brandi, que es CEO de Petroquímica Comodoro Rivadavia, para algunos PCR. PCR. Hola, buen día. Bienvenidos a los tres. Bueno, un poco queríamos preguntarles para empezar esto de cuál es lo que ustedes ven hoy en energías renovables y en energía eólica. ¿Cuál es el rol que está teniendo hoy a nivel mundial y qué perspectiva le ven en cuanto a negocio y en cuanto a, bueno, factor que empieza a ser importante para la sustentabilidad, para frenar el cambio climático? Ramón, te toca empezar. Encantado. Mira, la tecnología eólica es la tecnología de reemplazo de las tecnologías de combustibles fósiles en el sector eléctrico. Es imprescindible porque es la que es capaz de, digamos, de poder sustituir el papel y el rol que tienen las grandes centrales de combustión por la producción de electricidad de origen renovable, es decir, limpia y sostenible. Estamos viendo que en el mundo se está incrementando en los últimos años el uso de la energía eólica a partir de las decisiones que los países que están alineados en el Acuerdo de París han adoptado de reducir sus emisiones contaminantes. De tal manera que en lo que se refiere al sector energético como uno de los principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, la solución para poder alcanzar esa descarbonización que es el horizonte que se han planteado estos países en el año 2050, que es llegar a tener emisiones netas cero en este periodo, esto hace que los países hayan adoptado políticas que tienden a incrementar y acelerar el uso de las energías renovables, especialmente el uso de la energía eólica y de la solar fotovoltaica. Si nos fijamos en los acontecimientos de política energética más relevantes de los últimos tiempos, tenemos que Europa adopta el llamado Pacto Verde y al mismo tiempo los Estados Unidos adoptan la Inflation Reduction Act. Y es significativa la denominación que adopta Estados Unidos para promover el uso de las energías renovables porque se trata de contener la inflación y contener la inflación a partir del uso de una tecnología que tiene unas características muy peculiares y tiene un valor intrínseco extraordinariamente elevado y insustituible para reducir la inflación. Y se basa en que la manera de entrar la energía eólica a los sistemas eléctricos es una manera que proporciona seguridad en el largo plazo desde la perspectiva de que las operaciones comerciales que respaldan el desarrollo de los proyectos eólicos son operaciones que se cierran a 15 o más años a un precio fijo o a un precio fijo indexado, que es exactamente lo que la demanda está pidiendo. Es decir, no podemos perder de vista que una parte del desarrollo de las energías renovables viene de la mano de las exigencias de los consumidores y en este caso de los consumidores industriales que adoptan políticas de sostenibilidad en sus propios consejos de administración de cara a hacer más atractivo el producto o los servicios que prestan y a conciliar esos intereses con sus propios accionistas. De modo que se convierte para ellos, para estos grandes consumidores eléctricos, una necesidad disponer de energía renovable a largo plazo asegurada. Esto significa que lo que desean es contratar a largo plazo y desean hacerlo a precios fijos o a precios indexados. Si nos fijamos, esto es la característica que permite reducir la inflación porque no hay volatilidad en el precio de la electricidad generada con energía renovable, al contrario de la que existe con los combustibles fósiles. Entonces, es una de las características fundamentales por las que se está desarrollando la energía eólica en prácticamente en prácticamente todo el mundo y de una manera, digamos, muy estandarizada en el sentido de que es precisamente este elemento de la fijación en el largo plazo y durabilidad y previsibilidad del precio lo que hace enormemente atractivo el desarrollo de estos proyectos para la generación y para la generación y para el consumo, fundamentalmente. Bernardo, me queda claro escuchándolo a Ramón que la producción de energía eólica es un negocio que tiene a futuro un montón de beneficios para los productores y también para los consumidores, para las empresas, para los países. ¿Cómo lo estás viendo vos a nivel mundial? A nivel mundial está claro que hubo una inversión en las últimas décadas tan grande para que la tecnología pueda evolucionar que la ha puesto en un lugar donde creo que en Argentina se ve cabalmente, ¿no? Que es una tecnología que es competitiva frente a las tecnologías convencionales o aquellas, como decía Ramón, que están basadas en combustibles fósiles, ¿no? La primera medida, si vos lo ves en términos dinámicos, es que la tecnología en escala y en eficiencia ha crecido tanto que hoy no es un objetivo únicamente altruista o de descarbonización, sino que le ha permitido transitar un camino de eficiencia para ser competitiva. En Argentina, si además le agregás el contexto de los recursos naturales, los recursos eólicos, y hablamos de solares, además se da ese enorme impacto donde vos podés aprovechar esos recursos y ser competitivo. ¿A pesar de qué? A pesar de que Argentina tiene una barrera para una industria que es capital intensiva de incertidumbre en el costo del capital o incertidumbre en el costo de la deuda para financiar proyectos que requieren 20, 25 años para repagarse, la industria está sana, firme, y está pudiendo construir y financiar esos proyectos. ¿Con qué? Con instituciones como los PPAs, los contratos a largo plazo, ¿no? Martín, me interesa que sumes a la mirada de Ramón y de Bernardo. Ustedes vienen de ser, son una empresa de oil and gas, de tradición de más de un siglo, extrayendo petróleo, pero que hicieron un clic y empezaron a incorporar lo eólico a su negocio. ¿Qué fue lo que ustedes vieron y por qué les resultó atractivo empezar? Bueno, sí, nosotros somos la compañía petrolera más antigua de Argentina y nuestro origen es en Comodoro, Rivadavia. Y, bueno, Comodoro, Rivadavia particularmente es la ciudad con mejor recurso eólico posiblemente del país. En la meseta de Comodoro, Rivadavia, a 80 metros tenemos más de 12 metros por segundo. Eso es un viento que en cualquier otro lugar del mundo sería un recurso que hay que ir a buscar al mar. Entonces, el ser de ese origen siempre nos llamó la atención la eólica y el potencial que tenía semejante recurso. Afortunadamente, en 2015, Argentina adoptó una política de Estado, que fue la Ley 27191, que ya viene transcurriendo su tercera administración, donde esa política de Estado se viene sosteniendo, lo cual es un hito muy positivo y es la base sobre la cual se construyó la industria en Argentina. Nosotros en esa política de Estado vimos la posibilidad de empezar una actividad que le vemos un enorme futuro. Sabemos que los hidrocarburos hoy son parte necesaria de la matriz energética mundial y de Argentina, pero vemos que las renovables tienen una proyección de futuro enorme. Entonces, nos pareció adecuado la política de Estado sobre la cual se hacía la fundación de esta actividad y nos pareció adecuado una mirada de largo plazo de entendernos ya no como una compañía petrolera, sino como una compañía de energía. Está claro que el sector ha demostrado su competitividad, el mundo ha adoptado compromisos ambientales importantes, pero sin embargo, algunos países se aferran a viejas tecnologías. De cara a la próxima COP, ¿qué es lo que hay que debatir para que la transición energética tome una mayor velocidad? Mira, la pregunta es excelente y la respuesta te la voy a dar porque se está produciendo en estos días en la cumbre del clima de Nueva York en Naciones Unidas, donde las agencias internacionales de energía han convenido ya en anunciar un objetivo de consumo global de energías renovables que lo han fijado en 11.000 gigavatios en el año 2030 para poder situar al mundo en la hoja de ruta de llegar al año 2050 con el objetivo de lograr que el incremento de la temperatura de la Tierra se sitúe por debajo de 1,5 grados. 11.000 gigavatios de energías renovables significa triplicar la capacidad de energías renovables instaladas anualmente todos los años de aquí al 2030 y si esto lo escalamos hacia la energía eólica significa cuadruplicar la potencia eólica instalada en el mundo todos los años. Actualmente nos situamos entre 70 y 90 gigavatios de energía eólica anuales instalados y hay que, digamos, para situarnos en esa hoja de ruta, pues alcanzar los 280. O sea, las perspectivas son extraordinariamente relevantes para la industria eólica, los desafíos enormes porque obviamente hay que preparar las cadenas de suministro para poder atender estas demandas y eso una vez más significa que hay que adoptar políticas que favorezcan la posibilidad de implantar esas cadenas de suministro y eso pasa por generalizar el uso de la electricidad renovable como, digamos, energético principal y eso pasa por hacerlo posible a través de estos mecanismos que comentábamos antes de contratación a largo plazo que es la única manera posible de poder integrar energía eléctrica renovable a esa escala en los sistemas eléctricos. Y en el caso argentino para Bernardo y Martín, ¿cómo está el país con sus compromisos a largo plazo y qué opciones debían hacerse en la regulación teniendo en cuenta que la ley de energías renovables vence en dos años? Bueno, en primera medida, creo que Martín fue muy claro en que lo institucional prima para que las tomas de decisiones de inversión tengan alguna base. Argentina nos da una enorme cantidad de desafíos, ¿no? Lo decía yo, incertidumbre, nos enfrentamos seguramente ahora a una crisis profunda de la cual la Argentina va a tener que salir también construyendo, pero me parece que los puntos que tenemos que arrancar son los institucionales, dar claridad y aprender de las lecciones que hemos tenido todos estos años, un marco regulatorio claro y la continuidad a largo plazo generan lo que hablábamos antes, innovación e inversión a largo plazo. Lo que está claro, y lo hemos visto en otras industrias muy recientemente, por ejemplo la industria del gas, es que la decisión de planificar a largo plazo y dar señales claras hacia la construcción de infraestructura es fundamental. Argentina ha estado mirando una enorme potencialidad, por ejemplo, de vaca muerta y la ha estado mirando de lejos hasta que se decidió la construcción de la infraestructura para transportarla. De manera analógica, la energía renovable requiere una inversión en infraestructura y independientemente de lo ideológico y de los esquemas bajo los cuales se podría hacer, definitivamente tiene que haber un marco para que, por ejemplo, los privados puedan apoyar al Estado Nacional a acelerar la inversión en esas obras de infraestructura de transmisión, en este caso, para que los mejores recursos eólicos y solares del país puedan acceder a servir a la demanda. Y lo más relevante en ese sentido es que, si no lo hiciéramos, me parece que estaríamos poniendo limitaciones muy grandes a Argentina como un exportador, sea un exportador de commodities o sea un exportador industrial, que es lo que en definitiva genera también trabajo para nuestra sociedad, Argentina tiene que descarbonizar su industria para poder acceder a mercados en países centrales, porque la definición estratégica y la obstinación con lo cual estos países van a encarar ese proceso de descarbonización va a impedir que Argentina penetre esos mercados si no tiene sus productos industriales descarbonizados. Entonces, transmisión eléctrica, marco regulatorio y me parece que la claridad de que los instrumentos que hablábamos antes, ¿no? Cómo el rol de organizador de la demanda para que los desarrolladores y los constructores de energía eólica puedan acceder a contratos de largo plazo es un círculo virtuoso en sí mismo, ¿no? Martín, ¿cómo ves al país? Tuvimos una primera ola de renovables en los últimos años, pero se nota que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado y que es necesaria una segunda ola, ¿verdad? Es cierto. Yo creo que ha sido un ciclo virtuoso el que hemos transitado y hacia adelante, como comentaba Bernardo, el principal cuello de botella es la falta de infraestructura. Infraestructura que no solo es necesaria para incrementar el parque de generación renovable del país, sino también para que el país pueda retomar el crecimiento económico. O sea, Argentina tiene un estrecho vínculo entre la demanda eléctrica y el crecimiento del producto bruto, con lo cual es muy difícil que el país crezca si no puede tener la energía necesaria para ese crecimiento. Con lo cual no es una necesidad del sector de renovables, la infraestructura eléctrica, es una necesidad de la economía. Así que ese es un tema que tenemos que encontrarle solución y rápidamente encarar un plan de inversiones que permita incrementar la infraestructura del sistema eléctrico, que albergue más renovables y que posibilite crecimiento económico. Mientras tanto, hay algunos pasos positivos que seguramente se pueden dar, que es sacarle el máximo jugo posible a la infraestructura que hoy tenemos. Para eso hace falta inversión en tecnología y en forma de operar el sistema, que hay otros países que están un poco más adelantados que nosotros en ese tema, seguramente por la mayor penetración de renovables que tienen. Y eso puede ser un puente hasta que las obras que necesitamos estén hechas. Así que hay para poner cabeza, ingeniería y recursos, en sacarle el máximo jugo posible a la red. Eso hay que encontrarle un marco porque no va a haber inversión si no hay un retorno para ese capital que es necesario. Y no son inversiones muy caras, pero seguramente hay un camino para transitar en ese sentido. Cuando nombran infraestructura, que fue un denominador común en los tres, ¿qué es concretamente lo que se necesita? Porque imagino desde la formación de los talentos hasta la distribución para que en algún momento la energía eólica y la renovable sea parte de la matriz y llegue a nuestros hogares. ¿Qué es lo que ustedes están visualizando en el corto plazo, en el caso de Martín y Bernardo para Argentina, y a largo plazo? Y Ramón, ¿qué es lo que vos estás detectando que a nivel tendencia mundial está faltando? Lo que dice Martín no es, digamos, un problema aislado de Argentina. El problema de la necesidad de invertir en infraestructuras eléctricas de transmisión, estamos hablando de redes de transporte eléctrico, es general, es global. Hay por ahí un aforismo que dice no transition without transmission. Eso significa que no hay transición energética sin redes de transmisión. Es un problema mundial y es un problema que tiene que ver con, a veces, esa mirada un poco menos generosa de los reguladores y de los responsables energéticos en actualizar y en modernizar las redes de transmisión pensando que son instalaciones que pueden estar ahí eternamente sin necesidad de ningún tipo de intervención, de refuerzo o de crecimiento de redes al tiempo que las demandas eléctricas crecen y los centros de generación se van, digamos, acoplando a las necesidades de la demanda. Por lo tanto, esto es un problema general y, como decía Martín, también es una situación que hemos observado en la mayor parte de los mercados como hay una brecha entre la forma de operar los sistemas eléctricos que tienen los operadores actualmente acostumbrados a operar con potencia firme que viene o bien de las centrales hidroeléctricas o de las centrales termoeléctricas y las formas de operar la generación variable que requieren unos, digamos, nuevos procedimientos operativos que con inversiones pequeñas pero dedicadas hacen posible el aprovechamiento que refería Martín de una forma muy sustancial en tanto se hacen estas otras inversiones en instalaciones de transmisión que en definitiva es reforzar las redes existentes o hacer nuevas redes de transmisión eléctrica ya desde los centros o desde las cuencas de energías renovables a los centros de consumo exactamente igual que se construyeron los sistemas eléctricos del pasado que traían la energía desde los embalses alejados de los centros del consumo a las grandes ciudades, ¿no? Es el mismo esquema que se utilizaba en el pasado y que hay que, digamos, aplicar en el presente, ¿no? Y esto no nos tiene que romper o rasgar las vestiduras porque es una necesidad imperiosa que requiere el desarrollo de los sistemas eléctricos. Se impone el hay que hacerlo. Pues claro. Bernardo. Ya, me parece que en termos de infraestructura tiene que pasar por múltiples razones con una ventaja que tiene Argentina, que tiene una matriz energética diversificada, compleja, donde la penetración de renovables hasta el día de hoy donde estamos ha sido posible. La realidad es que para hacer viable inversión en infraestructura tiene que haber una cadena de soluciones que tienen que ver con una larga data de atrasos en poner al día un sistema que se quebró hace casi dos décadas y que tiene que ir generando los recursos para que la transición energética sea viable. Un colega nuestro de la Cámara decía con mucho tino el otro día, transición energética es electrificación, si lo podemos simplificar. Y Argentina está muy atrasado en ese sentido. Y va a seguir atrasado por múltiples razones. Primero, porque la electrificación requiere una carga de energía y la capacidad de consumir energía en centros urbanos que hoy Argentina tiene, repito, décadas de atraso. Entonces, Argentina tiene identificado claramente cuáles son los problemas que tiene a nivel de transporte y de distribución urbana de energía. Hace muchos años esos planes están. Argentina tiene, por otro lado, un privilegio que tiene un plantel de profesionales que administran el sistema eléctrico, que son un ejemplo a nivel global. Vos vas a un país de América Latina y se habla de cómo Argentina organizó el sistema eléctrico allá hace casi 30 años. Entonces, con ese know-how, con esa capacidad de resolver, más, como decía yo, la obligación de organizar que tiene el regulador, que tiene el administrador del sistema eléctrico argentino, que tiene la Secretaría de Energía, etcétera, vos podés poner a funcionar bajo ciertos mecanismos planes de inversión en la distribución de Buenos Aires. Se habla mucho, hace muchos años, un plan de AMBA-1. Si eso ocurriera, uno de los grandes cuellos de botella, que es traer energía renovable del sur de Buenos Aires, podría ocurrir rápidamente. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí tratar de reconocer qué es lo bueno que ha pasado, marco regulatorio, bajo qué esquemas de visibilidad los generadores van a invertir, y que en paralelo se construyan y se resuelvan esos cuellos de botella en el área metropolitana para que esa energía renovable pueda penetrar y pueda ser sustentable en equilibrio el sistema. Entonces, me parece que eso es algo que es urgente, inmediato. Con la Cámara Eólica venimos dialogando con las autoridades hace mucho tiempo hasta el límite de decir, mira, hay ciertas condiciones donde nosotros nos podemos asociar y aportar financiamiento para esa infraestructura, construirla, en todo caso administrarla. Pero me parece que hay iniciativas que en un marco donde hay claridad se pueden llevar a cabo y llevar a cabo muy rápido. Martín. Sí, bueno, como comentaban Bernardo y Ramón, cuando hablamos de infraestructura que nos falta, principalmente son líneas de alta tensión e inversión también en la distribución. Tenemos la suerte en la industria de que el talento, digamos, busca trabajar, el talento joven busca trabajar en la industria. Entonces, ese por suerte no es uno de los problemas. La verdad es que Argentina tenía escasos recursos humanos en 2016 y se multiplicaron enormemente y tenemos mucho apetito de gente joven de querer trabajar en la industria. Así que ese por suerte no es un problema. La sintonía con los valores ahí. Ahí, por suerte, ahí estamos en una situación de privilegio y afortunados de poder tener mucha gente talentosa trabajando en la industria que hizo posible que Argentina en poco tiempo haya hecho lo que hizo, que no es poco, y seguramente desde ese punto de vista estamos preparados para encarar un futuro auspicioso. Me quedo con una respuesta tuya, Martín, que dijiste que hay que ponerle cabeza a este problema. Y se me ocurría preguntarle a Ramón, en el caso como un referente de Latinoamérica, ¿qué mecanismos podemos imitar desde Argentina de otros países de la región que han sido casos de éxito? Se menciona mucho, por ejemplo, el caso Brasil con su modelo de iniciativa privada en la construcción de redes de alta tensión. A ver, sin duda, lo comentábamos antes, Brasil representa el 50% de la potencia eólica instalada en la región. Y eso no se hace por casualidad porque el proceso de Brasil arranca en el año 2004 con un tropiezo inicial entre el 2004 y el 2008, digamos, por una falta de visión de haber preparado el marco administrativo suficientemente fluido para que se pudieran desarrollar los proyectos en los plazos que la administración brasileña había previsto en aquel entonces. A partir del 2008 se inicia un proceso allí que ha sido la clave del éxito del desarrollo de la eólica en Brasil y tiene que ver con esos llamados públicos de contratación a largo plazo de energía eléctrica en una primera fase en un ambiente regulado, es decir, a iniciativa de la propia administración pública del Ministerio de Minas y Energía en Brasil y convocando anualmente subastas competitivas de energía eólica, después de energías renovables en general y cuando ya alcanzaron un nivel de competitividad que comentaba Bernardo Alto se pusieron a competir con todas las tecnologías y fueron dando las señales de precio más competitivas de todas las tecnologías hasta el punto de que hoy es la segunda fuente de la matriz eléctrica en Brasil. O sea, la clave, subastas competitivas en aquel momento, ahora se ha transitado un modelo de mercado pero de mercado a largo plazo esto es fundamental entenderlo la construcción de los mercados eléctricos es muy variada se pueden construir y se pueden acoplar mercados diarios, infradiarios y mercados a plazo y funcionan solapadamente y es como funcionan en la práctica totalidad de los países del mundo las renovables necesitan contratos a largo plazo porque los consumidores quieren contratos a largo plazo y los desarrolladores necesitan también para financiar los proyectos contratos a largo plazo esto fue la clave del éxito en Brasil y ahora las licitaciones de redes de transmisión donde la iniciativa privada tiene una participación también y unas fórmulas de retribución de estas inversiones que hacen atractivo el desempeño de estos proyectos de redes de transmisión es decir, hay una visión clara y una orientación de política clara de incorporar a la matriz esta fuente renovable como una fuente digamos complementaria de la hidráulica y de las otras fuentes que tiene el país y bueno pues al final son capaces de construir un modelo coherente en todo su conjunto desde la generación y las fórmulas de contratación hasta el desarrollo de los proyectos de redes esto no significa que no haya problemas porque también hay cuellos de botella bien pero se adoptan soluciones para ir resolviéndolo Bernardo y en Argentina ¿las empresas están en condiciones de liderar la ejecución de estas obras o la macroeconomía sigue siendo un limitante fundamental? Mirá con Martín lideramos la cámara eólica no de un punto de vista estrictamente institucional puedo hablar por Genera que es la líder del sector y estoy honrado de ser acompañado con Martín donde PCR está invirtiendo fuerte nosotros lo que estamos diciendo y proponiendo lo estamos haciendo hemos construido proyectos eólicos y solares durante la pandemia luego de la transición política lo estamos haciendo ahora desde 2016 o 2017 podemos contar académicamente cuatro o cinco crisis financieras o cambiarias y nosotros no paramos de construir ¿cuáles son los las razones por eso? que no son que estemos alejados de la salud mental las razones por las cuales hacemos eso es porque siempre que vos te enfrentas una transición hay muchísima incertidumbre hablamos de transición energética pero no podemos ignorar que Argentina se enfrenta ahora como mínimo una transición política y una transición política además que seguramente va a implicar una reorganización de la economía eso va a implicar enorme grado de incertidumbre y si yo lo conecto con lo que recién hablábamos de los recursos especialmente los recursos humanos yo lidero más de 300 mujeres y hombres que trabajan en esto con mucho esfuerzo la única manera de mantener ese know-how y desarrollarlo es la continuidad no podés armar y desarmar equipos porque eso destroza la capacidad de aprendizaje entonces si vos volvés al escenario de la transición energética en el marco de una transición política y económica vas a generar un marco de incertidumbre enorme cuál es el mecanismo de transitar esas incertidumbres esas transiciones la industria necesita cierto grado de visibilidad Martín nombraba el marco regulatorio yo agregaba sobre ese marco regulatorio la capacidad de contratar a largo plazo porque si yo pasara de un escenario de contratos a largo plazo como decía Ramón a un escenario de mercado violentamente ese marco de incertidumbre yo no sé si para nuestras fuentes de fondeo de financiamiento de proyectos a largo plazo es bancable es financiable entonces estamos frente a un dilema frente a un desafío que es el más grande que se enfrenta a la industria nosotros operamos energía eólica en Argentina desde 2011 y hemos tenido contratos y los contratos se han honrado y hemos aplicado el 100% de la generación de fondos de esos contratos para seguir construyendo energía renovable es un círculo virtuoso ¿cómo replicamos ese círculo virtuoso con visibilidad de que podemos seguir construyendo que podemos seguir financiando y que podemos tener en la transición que define a quien le toque administrar esta transición económica a largo plazo una estructura de contractualización de la energía ahora bien ¿lo podemos hacer estrictamente del punto de vista altruista? ¿queremos contractualizar la energía para que se desarrolle y se descarbonice? no Argentina es un país de ingresos medios bajos lo podemos decir de manera políticamente incorrecta Argentina es y va a verificar mucha gente que Argentina es un país pobre ¿podemos darnos el lujo de tener energía que sea más cara que la convencional? no el desafío de los generadores es que tenemos que ser competitivos tenemos que ser más competitivos que cualquier energía convencional los requerimientos que tenemos para lograr eso consistentemente como lo estamos verificando ahora es marco regulatorio claro y la visibilidad que podemos contratar y si podemos contratar vas a encontrarte alimentando ese círculo virtuoso un conjunto de entidades de fomento agencias de exportación europea bancos de desarrollo todos los lugares del planeta basados en Washington norte de Europa que han financiado prácticamente 5.000 megas en Argentina o sea debe haber más de 2.000 3.000 millones de dólares de financiamiento a 15 años de bancos de desarrollo internacional que lo siguen haciendo hoy aún en el marco de incertidumbre económica y lo seguirán haciendo que requieren para que ese círculo virtuoso continúe en marcha visibilidad del marco regulatorio y la capacidad de contratar a largo plazo luego si esto evolucionara de una manera que en vez de competir por el mercado pudiéramos compartir en un mercado más desarrollado fantástico la clave de Argentina es decidir bien las transiciones porque somos un país que tiene escasos recursos para poder hacer viable los recursos naturales que tiene y me parece que la clave es todo lo que acabamos de decir acá una regulación clara un marco donde podamos contratar y darle visibilidad a nuestros financiadores de cómo se repagan esas inversiones y la industria va a ser competitiva tenés la garantía que eso está ocurriendo hoy y que va a seguir ocurriendo Martín recién hablabas de un puente entre estas obras estratégicas a largo plazo que van a demorar un tiempo de construcción y las medidas que hay que hacer ahora mismo para justamente ir liberando capacidad para que el sector pueda seguir creciendo ¿qué es lo que hay que hacer ya? desde pequeñas obras hasta diferentes mecanismos como reducir el porcentaje de prioridad de despacho ¿qué se te ocurre en este sentido de ponerle cabeza al problema para solucionar los problemas ya mismo? Bueno creo que la secretaría ha hecho un trabajo la actual secretaría ha hecho un trabajo de digamos de administrar la escasa capacidad de transporte que hay en Argentina en un primer momento limpiando proyectos que tenían prioridad asignada y que no se estaban construyendo o sea facilitando la salida de esos proyectos para dar lugar a proyectos que sí se construyan eso es un primer paso que se que se dio y que va a continuar seguramente muy positivo un segundo paso que ya se dio es bueno mostrar una prioridad despacho referencial que está vigente hoy en la cual uno sabe que si conecta un proyecto no se va a poder despachar todo el tiempo pero se va a poder despachar 92% del tiempo lo cual es un valor relativamente alto pero quizá lo que ahora el paso que falta dar o que se podría dar es operar el sistema con límites dinámicos eso es algo que requiere inversión en tecnología no es solamente y seguramente nuevos procedimientos y formas de operar eso tiene que haber recursos atrás de eso se hace en el mundo no es algo que tengamos que inventar los países con más tecnología lo hacen normalmente y seguramente hay lugar para seguir incorporando algo más de generación y sacarle el máximo jugo a los cables a los fierros que tenemos hoy distribuidos por todo el país en ese en ese en ese objetivo de operar con límites dinámicos tenemos que encontrar quién va a hacer esa inversión en tecnología y asumir ese riesgo de operar de una manera distinta porque el sistema argentino viene operando de manera muy confiable hace muchos años y todo cambio tiene un riesgo entonces seguramente una transportista de alta tensión no va a querer cambiar su forma de operar si no tiene ningún rédito se tiene que poner tecnología y tenemos que darnos cuenta que esa inversión seguramente es muy rentable entonces hay que encontrarle la manera de que le haga sentido a la transportista poner tecnología y recursos para sacarle el máximo jugo al sistema que tenemos hoy así que ese es un tema que seguramente la gente de Camesa lo conoce al tema seguramente mucho mejor que yo y lo tienen en agenda ojalá una próxima conducción de la Secretaría de Energía lo tome ese tema porque es un tema que va a requerir bastante tiempo pero pero si lo hacemos rápidamente seguramente en pocos años podemos empezar a aprovechar al máximo la infraestructura que hoy contamos siempre hay obras pequeñas para hacer y eso nos puede dar algún puente hacia lo que realmente es la solución que es invertir en infraestructura porque tampoco es que tengamos infraestructura de sobra o sea los vuelvo a llevar al plano ambiental un mes atrás un mes y medio tuvimos récord de temperatura planetaria Ramón imagino que en Europa la pasaste lindo esta emergencia que se puso o sea ya es como algo una emergencia concreta que tenemos delante nuestro ustedes sienten que es una oportunidad para que se destrabe del todo el desarrollo de la industria que sea exponencial ese desarrollo y sienten o tienen la percepción de que las empresas y los estados responden a esto están conscientes de esta emergencia que estamos teniendo a ver la la emergencia climática está declarada desde hace ya al menos dos años y ahora los países agrupados en torno a la cumbre del clima lo que están es advirtiendo que nos estamos desviando de la de la pauta que teníamos que seguir para poder mantener la temperatura por debajo de este 1,5 grados y están adoptando políticas de acelerar la implantación de proyectos de energías renovables pero yo quiero en ese sentido hacer un llamado a que esa ese incremento de la ambición política climática que se expresa en objetivos de reducción de emisiones contaminantes y también en objetivos de incremento de uso de energías renovables para conseguir esa reducción se tiene que aterrizar y se tiene que aterrizar en la actualización de los ordenamientos jurídicos de las políticas energéticas en medidas concretas que permitan hacer que las energías renovables puedan desarrollar toda su competitividad y eso significa la necesidad de equilibrar el terreno de juego de los diferentes agentes en los mercados eléctricos de manera que la entrada de las energías renovables pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de las tecnologías y cuando se hace esto es cuando demuestran que son las más competitivas y esto como vuelvo a decir se hace a través de los mecanismos que necesitan las renovables para entrar al mercado con estos esquemas de contratación a largo plazo esa es la forma de nivelar el terreno de juego de destrufar los ordenamientos jurídicos y eléctricos de pues de digamos elementos que fueron necesarios en el pasado para llegar al presente pero que ahora representan barreras para que las energías renovables puedan entrar entonces hay todo un trabajo de levantamiento de esas barreras para que se pueda digamos dimensionar el sistema eléctrico con esta visión de incrementar las inversiones en energías renovables y particularmente como digo en la eólica y en la solar fotovoltaica Bernardo es difícil vuelvo al punto que que mencionaba Argentina es un país con escasos recursos económicos y múltiples objetivos entonces en el modo donde Argentina tiene que acomodar su economía esta discusión siempre se tiene que dar en el marco de que nosotros tenemos la obligación de buenos vecinos de ser extremadamente competitivos ahora bien hay potencial de que se generen ciertas situaciones muy positivas la capacidad de construir infraestructura en Argentina sea movilizada por la descarbonización o sea movilizada como hablábamos antes por las necesidades propias del sistema en sí mismo no jugamos va a dar la posibilidad de que Argentina se electrifique pueda aportar a la industria una matriz energética cada vez más limpia de manera muy acelerada y al mismo tiempo en el corto plazo donde es el lugar donde Argentina siempre es en Pantana le puede inclusive permitir un círculo virtuoso adicional a nivel de su economía donde pueda permitirse a la industria de hidrocarburos generar saldos exportables que pueden ser muy beneficiosos para la economía entonces cuando hablamos de electrificación y cuando hablamos de renovables no estamos hablando de algo que es caro para Argentina o que es un lujo para Argentina tenemos y no es típico canto de sirenas de los argentinos tenemos los mejores recursos genuinamente son medibles Martín lo mencionaba tenemos los mejores recursos eólicos en tierra que pueden haber tenemos uno de los mejores recursos solares para aprovechar en Argentina si hacemos esas inversiones de infraestructura para que penetre de manera acelerada la energía renovable en la matriz se puede lograr se puede lograr al mínimo costo puedes acompañar un proceso que además requiere sanearse que no es un costo menor y a la hora de pasarle a la población el verdadero costo de la energía en su tarifa lo hagas concomitantemente con una situación donde vos bajas el costo de la energía si no no es sustentable por eso la sustentabilidad económica es un tema al cual la industria no puede dejar de ver en un país pobre ahora bien si en haciendo ese proceso vos además generas saldos exportables porque hoy todavía en la situación de la industria actual la energía renovable no se puede exportar hasta que ciertos vectores como el hidrógeno o sus derivados sean una realidad económica y la logística sea algo practicable vos tenés que generar saldos exportables de otra manera es más fácil exportar un hidrocarburo en su situación actual que una que un electrón entonces me parece que Argentina tiene esas oportunidades dentro de su mapa de recursos que son muy buenos pero lo tiene que hacer disciplinadamente tiene que ser económico tiene que ser competitivo esa es la obligación moral que creo que tiene nuestra industria y gracias a lo que ha pasado estos 30 años especialmente en Europa del desarrollo de las energías renovables el desarrollo de la energía eólica de manera tan acelerada eso es viable en Argentina Martín bueno yo no me atrevo a hablar de lo que tiene que hacer el mundo para acelerar la transición energética pero si puedo contar que lo que vemos es cada vez más empresas industriales con ganas de comprar contratando energía renovable como una vocación de descarbonizar sus operaciones y ya como una necesidad de poder seguir exportando a Europa en el futuro total recuerdo cuando cuando salió la ley 2791 que la UIA de alguna manera se oponía a esa ley porque sentía que no iba a ser competitiva la industria argentina por la necesidad de contratar energía renovable hoy en la UIA la inquietud es ¿cómo vamos a hacer para contratar energía renovable para no perder Europa? porque para 2030 la mayoría de mis empresas tienen el objetivo con lo cual la verdad que vemos una tendencia que ya está andando y digamos a todo vapor que es vocación de empresas no solo multinacionales sino de capitales argentinos de contratar la máxima cantidad de energía renovable que puedan Fernando te queda la última pregunta para los tres que sea dos palabras cada uno bueno hablamos de el potencial que tiene el mercado interno para seguir desarrollándose pero a largo plazo uno observa también que hay un mercado externo de la mano del hidrógeno ¿qué pasos le pregunto a Ramón está viendo en el mundo que se están tomando y para Bernardo y Martín ¿cuáles serían estos primeros pasos que debería tomar la Argentina para no quedarse atrás en esta carrera? vamos a ver el el mundo ha empezado a a a enfocarse en la producción de hidrógeno pero no en la producción de hidrógeno de cualquier color sino en la producción de hidrógeno verde y esto es es muy importante y el enfoque que se está adoptando para el desarrollo masivo del hidrógeno como como energéticos de sustitución de los combustibles fósiles líquidos es decir de las gasolinas y de los fueles tiene que ver con lo que mencionaba antes Bernardo de la electrificación de la economía el proceso productivo del hidrógeno en la actualidad fundamentalmente es a base de gas la transformación de ese proceso productivo incorporando la electrolisis como digamos metodología o método fundamental de producción de hidrógeno es clave para entender que Europa en concreto y también los Estados Unidos han adoptado estas políticas de favorecer el desarrollo del hidrógeno verde porque están preveyendo importantísimos consumos de hidrógeno verde porque están abandonando el consumo de energéticos que no tienen en el caso de Europa como consecuencia de lo que todo el mundo ya conoce que es la crisis con Rusia y las dificultades de asegurar un suministro de gas por lo tanto en esa visión de lograr la soberanía energética de los países y de las regiones el hidrógeno va a jugar un papel fundamental y la electrificación para la producción del hidrógeno es la clave para que esto pueda suceder y como se está planteando esto pues nosotros lo que estamos observando es que un enorme interés de las compañías de petróleo y gas por acercarse al conocimiento de las tecnologías de producción masiva de electricidad de origen eólico que se pueden dar en tierra pero que se están viendo como mucho más importantes en el mar y la eólica marina está jugando un papel extraordinariamente interesante para la producción de hidrógeno y eso hace que las compañías petrolíferas que tienen exploración y explotación de hidrocarburos en áreas costeras en el mar estén mirando la posibilidad de aprovechar sus concesiones petroleras también para el desarrollo de proyectos eólicos marinos con objeto no solamente de producir electricidad sino también de producir hidrógeno y poder aprovechar las sinergias que tienen las instalaciones petroleras para la inyección de hidrógeno en estas instalaciones fundamentalmente en los tubos y poder digamos pensar en esa transición energética a partir de esto por lo tanto el interés es enorme estamos en un momento infantil todavía de definición de mercados de tecnologías de costes pero los países están tomando esto en serio y en América Latina hay iniciativas enormemente interesantes como ha puesto en marcha Brasil Colombia y Chile relacionadas con el desarrollo de proyectos de hidrógeno asociados a generación eólica marina Bernardo estamos muy atrasados en este tema mira Argentina tiene si vos ves por ejemplo el sur de la Patagonia Argentina tiene un uso de la tierra que es muy compatible con proyectos eólicos a gran escala y lo hablábamos antes recursos de clase mundial para producir energía eólica ahora bien en Argentina nos preparamos para poder ser proveedores internacionales de energía eléctrica producida con energía renovable de gran escala la respuesta es correcta sí Argentina tiene un ADN de buenos desarrolladores prospectores de proyectos de sitios eso está ocurriendo cuál es la dinámica entonces que puede ser positiva o negativa Argentina se enfrenta a una situación donde para poder ir a un mercado mundial de hidrógeno sus derivados tiene un desafío logístico Argentina está relativamente lejos de los mercados centrales entonces vos ves un portafolio global de proyectos de energía renovable muchos son eólicos la mayoría algunos mixtos algunos son solares en Australia en el oeste de Australia lo ves en el norte de África lo ves en el oeste de África y ya se va conformando me abstraigo de Estados Unidos porque hay un tema más particular del IRA y demás pero ves un portafolio global de regiones que serían netamente productoras y que van a acceder a mercados centrales Europa Japón y Corea en el caso de Australia Argentina está un poco lejos de eso ahora bien cuál es nuestro desafío nosotros tenemos que ese uso de la tierra que es eficiente los proyectos tienen nulo o bajo impacto sobre los lugares donde operan la posibilidad de tener claridad de que para las comunidades locales para la política regional para la política nacional esta no es una industria extractiva nosotros no estamos extrayendo nada de hecho por eso se llama renovable nosotros hacemos uso de la energía cinética del viento que es una de la naturaleza de la región y que en la producción de energía no hacemos nada más que alguna turbulencia sobre la próxima turbina que está atrás de la otra pero no no hay un impacto y no hay un uso del recurso hay se renueva el recurso en sí mismo entonces si nosotros nos comunicamos bien con las comunidades con la clase política respecto de esto no es una industria extractiva yo no estoy sacándole algo a alguien y además educamos respecto de cómo nos insertamos en un portafolio global me parece que la política podrá entender que bajo ciertos regímenes donde repito la industria no requiere beneficios no requiere subsidios de ningún tipo pero si lo dejamos desarrollarse y no lo tratamos como una industria extractiva donde nosotros además quizás quisiéramos extraer algo podemos competir a nivel global en ese portafolio si no lo hacemos nunca va a despegar y estos mujeres y hombres que tenemos trabajando fuertemente en la prospección de los sitios en el desarrollo nunca van a ver el regocijo de ver sus proyectos salir del papel porque se van a hacer definitivamente y se están haciendo en Australia se van a hacer en el norte de África se van a hacer en el oeste de África Argentina tiene que dejar de pelearse con sí misma entender que esto se tiene que desarrollar de una manera donde Argentina pueda permanecer competitiva produciendo este commodity internacional son industrias donde se tranza por diferencia de centavos si vos te querés quedar con algo es probable que te quedes fuera del portafolio global Martín no te quiero meter presión pero cerrás el panel bueno decime en dos palabras cómo ves vos el futuro de la energía eólica auspicioso muy bien en una perfecto muchísimas gracias a los tres gracias Fernando por acompañarme estar acá presente hoy bueno terminó este webinar de perspectiva de la energía eólica que Forbes hicimos muy contentos con la Cámara Eólica Argentina nos vemos en la próxima edición empezó a la próxima edición a la próxima edición Gracias por ver el video.